No, si te timaron gacho, la neta si te, el Francis si te mario bien gacho ¿Cómo? El Francis si te mario bien gacho pa' que te lo tomara No, que bueno, pues así tiene que ser Que bueno carnal Te lo entrego luego Luego te lo doy, nada más que lo termine bien bien ¿Pero qué hizo Francis? Francis vino, Francis pertenece A un lugar A una A una congregación Que se llama la Serpiente Nero Ajá En la que Andan rondando el mundo Liberando a la gente Haciéndole surf a la gente A los líderes de las tierras Tú eres líder de esa tierra Tú eres el único Que puedes Sacar adelante esa tierra Porque tú la conoces Tú la has caminado y es triste Pero Con inteligencia Y buen carajo ¿Ok? Y lo de Pam Ahorita tranquilo Haz sus cosas Pero eso después Con un pensamiento tranquilo No limpio Porque tú tienes limpio de pensamiento ¿No alguien? Tranquilo Ya me entendíse ahorita Reflexión Reflexión algunos días Sí, la cosa es que Ella tiene que escuchar también Todo lo que me dice Yo te decía ayer Yo iba a platicar con ella No te preocupes Ella que te dijo ayer Ve tu sola Pero no lleves No tienes que ir allá Vete a tu casa unos días O vete a dar el rol Disfruta Vete a disfrutar unos días Regresa Y le dices Mi amor Vengo En nombre de Dios A decirte que ya me libero Sí Que ya entendí Sí, pero llego y no Pero eso es tuyo Esto que te dije ahorita Nadie lo sabe Ahorita nada más lo sabe El Dios Y ahí está enfrente